Entramos un poquito a hablar de Xochitl Galvez, todavía no es el gelatinoso bloques, es el siguiente, pero este está bastante bueno también. Este no es de risa, este es de los que da gusto. ¿Por qué? Porque tienen una semana y media la oposición regodeándose, disfrutando lo que está pasando con el tema de Ayotzinapa. El día de ayer, pues sí, volvieron a escalar la situación. El día de ayer los, pues vamos a decirle padres de los normalistas, aunque sinceramente poco a poco cada vez hemos ido viendo que esto pues ya no son los padres de los normalistas. A lo mejor algunos de ellos son normalistas o hermanos, pero cuando menos los padres, pues yo no diré que no hay ninguno, pero quedan poco de ellos. Tomaron la decisión de, y lo había dicho, lo había amenazado este abogadete de Álvarez y Casa, que iban a elevar las tensiones, que a pesar de que las protestas y las críticas ya eran fuertes en contra de la administración, que iban a subir de tono y dice uno, ¡ah cabrón! Pues qué más subir de tono, si ya diste un portazo en Palacio Nacional, ¿no? Ya lo que falta es, ¿qué? ¿Prender fuego? Pues sí, lo que faltaba era prender fuego. Y el día de ayer le dieron un portazo a la fiscalía de allá de Guerrero, donde se les escapó finalmente un policía, el cual habría abierto fuego en contra de un normalista. Y bueno, les dio, es fuerte decir esto, pero es que es la realidad. Les dio el mártir que estaba buscando la oposición. Les dio fundamento para embarrar al presidente López Obrador en el tema de Ayotzinapa. El presidente había sido cuestionado por la falta de resultados. Y ok, vamos a decirlo así, no es lo correcto. Se ha avanzado hacia la verdad, porque el PRIAN se dedicó a tapar todo lo más que se pudiera esto. Pero con el muertito de hace un par de días, se complica la cosa y se lo quieren achacar al presidente. Incluso el día de ayer, Loret de Mola, ya empieza esta narrativa. Y les digo para que se preparen, porque esta es una narrativa que va a ir tomando cada vez más fuerza. Esto es, ya no son 43, ya son 44. Eso es lo que van a empezar a decir. ¿Por qué? Porque le echan la culpa de este joven que muere a manos de un policía. Que ok, habrá que investigar y que se llegue hasta las últimas instancias. Pero con ese, con esta persona, entonces ya encapsulan a los otros 43 y dicen, ah, miren, ya le podemos echar la culpa a López Obrador de todo el paquete. Ya no son 43, son 44. Y es culpa de López Obrador. Vamos a ver un pedacito para que ustedes vayan viendo y también se preparen para este paquete de bombardeo de publicidad, porque eso es lo que hacen, publicidad y repetirlo, 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 para que te lo grabes en la cabeza y digas, bueno, pues en una de esas tienes razón. Vamos a ver lo que dijo Loret de ayer. Nunca hubiéramos pensado que el gobierno de López Obrador iba a sumar estudiantes muertos a la lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Inimaginable. Cuando el caso Ayotzinapa fue una de las banderas de campaña presidencial de López Obrador, cuando se montó en Ayotzinapa para criticar al gobierno de Peña Nieto, cuando prometió dar con los desaparecidos, prometió llegar a la verdad de las cosas, y como no hizo ni una ni otra, Ayotzinapa le estalló en las puertas del Palacio Nacional. El miércoles de la semana pasada, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa dieron portazo en Palacio Nacional, en protesta porque López Obrador los ha traicionado. El presidente se indignó. ¿Quién iba a pensar que uno de esos estudiantes que dio portazo fue Yanqui Cotán Gómez? Y al día siguiente que dio portazo en Palacio Nacional, un policía estatal de Guerrero lo ejecutó de un balazo en la cabeza. El gobierno de Guerrero, que encabeza la morenista Belín Salgado, empezó una operación mediática para encubrir este asesinato. Empezó a alentar las versiones de que el joven se estaba escapando, que iba a ver. Parte de la narrativa de Loret, ya sabemos que fue lo que pasó. Bueno, pues al parecer esto, pues impacta en algún sector de la población, el sector que le sigue creyendo a Loret, gracias a todo, gracias al cielo, cada vez es más reducido este sector. Y el día de ayer tiene una reunión en la ITESO la señora de la gelatina, Xochitl Galvez. Bueno, y en eso una joven se levanta y le pone una pancarta de los 43 y le deja bien en claro. A ver, ok, si quieren responsabilizar a Belín Salgado o al presidente López Obrador por la muerte desnormalista de hace unos días, vamos a decirlo así, hora le va, lo pagamos. Pero el PRIAN es responsable de los 43, no porque haya muerto uno en este sexenio, es culpa de López Obrador, los otros 43, para nada, absolutamente no. Y así se lo dejaron claro a la gelatina, se quedó muda, vamos a verlo. No alcanzo a ver, perdón, pero este... ¿Quieres hablar de los 43? Por supuesto que quiero hablar de los 43, porque ayer ya fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancingo. Por supuesto, es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia y creo que está pendiente la justicia y yo el compromiso que haría, no están aquí los padres, pero es hablar siempre con la verdad. Llegando de presidenta, me enteraré cómo está el caso y le diré a los padres exactamente lo que hay y no jugaré nunca con un tema como esos políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora finalmente... Bueno, ahí está parte de la lona y dice 43 estudiantes, ayotzinapan, dice la fecha, creo que dice ¿qué? 10 de marzo, 12 de marzo, no sé. Y aquí dice el... 17. El PRIAN, ¿lo ven? El PRIAN, y son los logos del PRIAN, asesinó estudiantes. Tomala, papá. Y es que aunque se quiera lavar y lamer las heridas Xochitl Galvez, ese es un lastre que va a tener que estar arrastrando. Y esa es una realidad. Y ese es realmente el porqué Xochitl no más no levanta. He escuchado mucha gente que dice es que también, Publio, tienes que entender que hay mucha gente que tiene cierto desencanto con la 4T. Y yo digo, ok, lo entiendo por completo, ¿no? Parte de la gente que perdió sus privilegios, parte de la gente que recibía chayote, parte de la gente que eran contratistas o eran periodistas chayoteros y se quedaron sin el recurso, pues claro que van a estar encabronados con el gobierno, pues faltaba más, ¿no? Pero bueno, también existe el otro sector de la población que se ha visto beneficiado con las obras de la 4T, que está contento con el trabajo del presidente López Obrador y que a pesar de todo van a votar por la continuidad de la transformación y existe otro sector más. El que está indeciso porque no se acaba de enamorar del proyecto del presidente López Obrador por la razón que quieras, pero que tiene muy arraigado el que si algo no van a hacer es votar por el PRIAN. Ese sector, señores, es el 30% de indecisos, el 20-30% de indecisos, que no saben qué van a hacer con su voto porque no terminan de convencerse del presidente López Obrador, pero están convencidos que con el PRIAN y a la esquina. Por eso Xochitl no va a levantar, porque por más que quiera convencer, puede que ella los llegue a convencer, puede que a lo mejor ella diga, bueno, la señora no les cae tan mal, es ocurrente, es elocuente, bueno, pero yo no voy a votar por el partido que saqueó al país durante 100 años, ni con el partido que le declaró la guerra al narco y que prácticamente, pues si vamos a hacerlo, inundó de armas este país con el rápido y furioso. Eso no lo van a hacer. Con lo cual, esa es la sencilla razón, así facilita, por la cual la gente no va a votar por Xochitl y las gelatinas. Vámonos al siguiente tema, señores.